La cúpula roja La cúpula roja La cúpula roja Pero es la cúpula cocinada Si, esa de ahí, la que está al otro lado del camión Vale Vale, ya me he hablado ¿Luteamos esto? Sí, looteas si quieres Ya sabía yo que había alguien rato Sí, muerto. Quiero un campero de la misión, ¿no? Este tenía todo, el mamón. Está todo mal looteado. A ver qué tenías, amigo. Te dejo la chapa. Luego, level 2. Level 2. Que cabe doble. Pues mira, tus cascos si puedo me los lleves. Sí, sí, llévate todo lo que quieras. Yo no quiero nada. Por favor, si la mejor que la mía, de hecho. Tengo el chaleco reventadísimo. De hecho, lo voy a tirar por aquí. ¿Qué pasa, llevaba? Llevaba... Bueno, me la llevo. ¿Viene otro player? ¿Me queda activado? Muerto. Vale. Segundo, me estoy curando. Vale. Si escuchas algo con tal, me he visto. Vale, acabo de hacer una misión. Farming 2. He conseguido algo. Real Resort, 220. ¿Eso está bien? ¿Es la roja está bien? Sí, es la roja. Pues el punch. Me la he metido al punch. El all-pox. Vale, voy a ver. Creo que esta va abajo o en las escaleras. Está allí donde la antena. Está allí donde la antena. Era un player también. Guapo. Me llevo su tiran tres. ¡Quierda! Es una... De alguien, ¿no? Tengo una... Una flash me ha tirado. ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, sale! ¡Sale, sale! ¡Sale, sale! ¡Sale, sale! ¡Muerto! Vale, me ha tirado una flash el perro, tío. Era un tren, ¿no? Sí. Bueno, a ver si no va a haber uno más. Claro que he faltado. ¿Dónde está el que han matado aquí? Está en el aeropuerto. En el cadáver del tío. Sí, perdón. Es que no, no sé. Te he perdido idea. Aquí? Vale. ¡Diesiguísimo, tío! ¡Diesiguísimo, tío! ¡Diesiguísimo, tío! ¡Diesiguísimo! ¡Diesiguísimo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gente dentro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Visteis como estaba dando la puta vuelta al cabrón? ... England Po cola ¡Métete dentro cabrón! Joder, junto a eso me ha acabado el propital Joder, junto a eso Me quedo sin munición Estoy muy faquete de munición Me voy a poner single fire y todo Joder, junto a eso Joder, junto a eso Joder, junto a eso A chuparla, hostia Me cago en la puta ya, joder Pesadilla de tipo Joder, yo creo que me estaba haciendo sniping Joder, chaval, lo que me ha costado Que tuve que coger un arma del suelo ¿Sabes? Que me quedé sin munición en la MP7 Madre mía, lo que lleva el tío este Madre mía Mira, voy a poner la mía Ahí está ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Siguidita, eh. ¡Crema! Madre mía, sólo maté player, loco. Mira, aquí lo tienes. Éste... Este fue el que maté el... el que sumó el GP, Wilki… Este fue el primero que maté. El que tenía la M1-A que ocultaron por ahí. Ese tío tenía que ir cargado fijo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y tengo 10 chapas 7, 8 La de Héctor Y esta gente, estos 4 mataron a 2 players más Y llevan la chapa ahí Joder, casi nada Pues Mirad pa' aquí, chaval Damage de Alto Body 1125 Absorbed by Armor, 280 Mira cuántos tiros, chaval 271 tiros Qué puta locura, chaval Qué puta locura Vamos a sacar un pantalón ¿O qué? Let's go Eh, cambiando aquí La de la SVDS fue una animalada, eh Cómo corrí para cambiar el puto arma Porque me quedé sin munición Eso voy a hacer un clipazo que vas a flipar, Puri Madre mía Más cositas Más cositas Uff Voy a tener que vender cositas, eh Pero bueno, esto ya me preocuparé mañana Hoy no 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 No